Y esto es un éxito más De Miguel Flores Sonido Dragon South Y toda la colección mexicana ¡Cóstela! ¡Cóstela! Y para Gustavo Santos Sonido experto Desde Brooklyn, Nueva York Grupo La Rola Toca bien padre El máximo sabor sonidero de Puebla Grupo La Rola Grupo La Rola TN Camilo Y el saludo es Para Víctor Tellez Como Ben Dinámico Conor de Puebla Conor de Puebla Conor de Puebla Cuaron de Puebla Conor de Puebla Y para Anthony Junior Sonido Maxis El máximo sonido es grabador Grupo La Rola toca bien padre El máximo sabor sonidero de febrera Grupo La Rola de Erick Ramirez El máximo sonido es grabador Grupo La Rola toca bien padre Grupo La Rola toca bien padre ich